Pone así y está con varias mujeres que están como acomplejadas y dicen, tenéis que miraros la vagina, ¿no? Tú alto y claro, o sea, llamándole a las cosas por su nombre y diciendo lo que hay que decir, ¿no? Sí, me gusta ser clara en mi vida. Pero qué monas ellas. En 2014, Sandra Barneda era la atrevida, decía, ¡vagina! Que iba a saber que en 2022 de la autora de... No tiene coño. No lo tiene. Iba a llegar la superproducción... ¡Que me escuches! Pero escúchame. ¡Que me escuches, coño! ¿Cómo te quedas, Sandra? ¿Cómo ha volado la inocencia?